¡Suscríbete al canal! Los Huawei que ya se vendieron y los que están actualmente a la venta, se podrán seguir usando con total normalidad. Todas sus aplicaciones también. Y si te cuentan otra cosa, es que te están desinformando. ¿Y ahora que te han puesto en lo peor? ¿Estás dispuesto a quedarte con el mejor? Yo estoy con Huawei.